¿Cómo está la gente? Ya suena el danzón Salen los perros mansos Esto no es de perros bravos Es de manadas y no es de esclavo ¿Cómo está la gente? Con la palmita Salen los perros criollos La noche bonita Esta es la alegría que el pueblo necesita Y si están contentos Levanten la patita Sobre un beat del arqueólogo En el bar de los parceros de monólogos Empezamos este prólogo Esto no es un show Es tan solo un diálogo ¿Dónde está la patita? ¿Dónde está el bar? Tú sabes que trovando no vendo uno Tú sabes que el flow me lo consumo Y no me den la patita porque Dios me la duele Puro perro criollo armando alboroto J.P. Loquillo y el de la foto Y ustedes que desde hoy son la gallada Bienvenidos a esta nueva manada No pasa nada Tiro la rima bonita pa' que entienda Así es como hacemos que el calor se encienda Que perro no come perro en el camino Si no vieran a los tres en el camerino En el camerino no soy cachorro Por lo que dijo ya saben que es el jajorro Mejor me corro Porque loquillo que pasa pa' Usted con su novio vino Yo lo veo a él con su camarada Que se vino con su camisa bien planchada ¿Qué opinas loquillo de este pan? Que tiene tetas como de una perrita embarazada No tengo ninguna queja Prefiero improvisarle a esta pareja Que viene y que es evidente que no se apoya Perro muy perro Una criolla muy criolla Me da la patita y qué bonito Eso es lo que de ustedes yo necesito Hola caballero y hola señorita Esta no se lo va a dar solo con la galletita Solo con la galletita No somos perros de raza Somos dos perros criollos de los que cuidan la casa Que si no hay concentrado pues comemos aguamasa La que este sol te da pues que no es tu balbuaza ¿Qué pasa pa' Perro viejo late chao Y aunque me trabe un poco estoy improvisao Y con unos roncitos inspirao Y si pues algo les digo chao Él dice chao o les dice chao chao Mira como suena esto hemos llegado Para la gente que la mano la ha levantado Hola patita como lo hemos mencionado De perro criollo estamos contentos Así es como comienza nuestro evento Perro criollo creo que la razón es o novia De raza pero de raza de Colombia De raza de Colombia pa' la gente de YouTube Esto es pa' todo el mundo y eso si lo sabes tú Vamos por aquí pa' saludar la gente Como estás mi perro te ves muy imponente Si vamos por acá pa' ver qué pasa Mira esta vieja tan bonita Yo desde que la vi ahorita Me dan como unas ganas de volvierte la cortina Ya se puso como ordinario Yo más bien pido que vamos pa'l escenario Pa' que de una vez quitemos el estrés No es un perro ni es dos Porque somos tres Y todos ustedes hablando de tú a tú Ya saben que piensa este podcast en YouTube Y si ustedes también están emocionados Vamos con un coro pa' que todos digan guau Y dice guau, guau, guau Y dice guau, guau, guau Guau, guau, guau Empieza ahí guau, guau, guau Mis perros Guau, guau, guau Y dice guau, guau, guau Las criollas Guau, guau, guau Empieza ahí guau, guau, guau Gracias queridos Quiero empezar pidiendo un fuerte aplauso Para quien dirige todos mis proyectos audiovisuales Quien es el director de este barco Quien tiene el ojo, la estética para que cada cosa salga perfecta, bonita, preciosa Quien es el primer crítico que tenemos El que intenta que todo salga perfecto Estamos hablando obviamente del mejor fotógrafo de este país Director de cine, director de videos Aparte de un miembro impresionante en este club Por eso quiero pedir un fuerte aplauso para el de las fotos Por fin te convencimos Julián Gaviria de salir frente a las cámaras Y no detrás de ellas, no nos hagas arrepentir Entonces vamos con este perro No, absolutamente creativo, genial Creo que no es el futuro de la comedia en este país y en el mundo Sino el presente Ya trabaja en un montón de programas de radio, de televisión De hecho de tantas ocupaciones que tiene Pues ya queda mal con lo que demanda este proyecto Lo queremos y lo abramos Es el cachorro de la manada El genio de genios Juan Pablo Martínez JP Gracias, gracias, gracias Loquillo Y por supuesto El capitán del barco El que nos ha llevado a recorrer el mundo Con su talento Con sus talentos Porque me da una rabia Que si me gusta hace todo bien El gran Loquillo Flores El freestyler El comediante El libretista El músico Loquillo Flores Gracias amor ¿Qué es Criollo? Por ahí vamos a empezar ¿Qué es Criollo? Para mí Criollo por ejemplo Es algo que está arraigado a lo popular Al barrio, al pueblo Como a las raíces de lo popular De los pueblos y de los barrios Para mí Criollo es como algo simple, sencillo Pero agradable, autóctono ¿Qué es para la Guamá? Lo primero es preguntar ¿Qué es autóctono? Amor, para mí Criollo Tiene que haber tenido alguna vez en la casa Un vaso de aluminio ¡Uy! Vaso de aluminio, Cucho Vaso de ese que cuando cae Despierta dos barrios, parce Como que No, es que creo que lo de Armero Fue que un vaso de eso se cayó Y esprendió toda esa tía O sea, para mí Criollo Es el que vaya para donde vaya Siempre se lleva una pantaloneta Debajo del gym Por si sale un partido ¡Ah! Para mí Criollo Si usted tiene mantel en el comedor Eso ya es muy Criollo Por Dios No, yo ya he tenido contacto con el mundo, parce Y la gente pulida no usa mantel Y no teme enrayar la hijueputa mesa Si usted usa unos individuales Entiéndase lo que ponen para servir el plato caliente Si esos individuales fueron hechos de una radiografía ¡Ay, Cucho! Parce, Criollo Lo dijo en la universidad En la UDCH Dijeron Si usted saca una dama En una primera cita Si esa damita pide Jugo de guanábana en leche, escucho Criolla O si cree Jugo de guanábana parece muy criollo No, no, el jugo Si cree que los mariscos son camarones No, no, yo amarones Yo el jugo de guanábana se lo paso Pero ya están sacando y dicen que splash de guanábana Eso es todo espeso Eso ni le sale Se le atranca una pepita en el splash Julio, usted más leído que nosotros Usted más culto ¿De dónde viene la palabra criollo? ¿Qué es criollo? Pues eso tiene un significado Ay, yo soy el culto de acá, en serio ¿Qué cosa? Criollo, pues eso tiene un fondo muy teso Pues los españoles decían que viene la palabra crío Que es un hijo nacido en las Américas Y los portugueses que criólo, que era hijo de esclavo ¿En las Américas? ¿En la clínica de las Américas? Por la América No, por la América Pero en esencia, criollo, yo creo que el gran resumen es que es como una mezcla Cuando vos tenés algo que no podés determinar su origen Se vuelve criollo Existen como entidades que regulan, por ejemplo, con los perros las razas Y toman medidas, que si la pata mide entre esto y esto, está la raza Eso es un tema muy complejo, pero uno lo puede aterrizar a algo muy sencillo analizando a alguien Uno pilla, por ejemplo, a Loki Y uno dice Es una mezcla de pobre con feo No, no, uno dice Es negro Algo tiene de negro Es blanco Las palmas de las manos, la nalga No, ustedes no ven, casi nadie ve, pero Loki tiene pecas Que eso es muy raro, en alguien tan moreno tiene pecas Y eso es muy de blanco, pues pecas es muy de blanco Es a Indiado, sí Loki, yo me le pillé algo que él no se había pillado Y es que según el hombre Vitruvio de Leonardo Ah, ese es el del Titanic ¿Leonardo Vitruvio? ¿Leonardo Vitruvio? Uno debe tener un espacio entre los dos ojos del mismo tamaño de un ojo Y Loki tiene un ojo y medio Sí, sí, sí Él siempre, yo cuando le dije eso, él dijo, él siempre se veía como hikari pescay No, a mí entre ojo y ojo me cae el chimbo del hombre Vitruvio, par Parse, aparte de eso es gordi y flaco No, crespi liso, güey Es que lo que es raro, altibajo, güey Yo soy el dueño No, nosotros somos muy criosos Pero lo que es el más crioso Sí, total, es que vamos a compararnos con perros Juli Juli es un patas cortas Original patas cortas Que es el bulldog ¿Bulldog o bulldozer? No, bulldog es el perrito Y bulldozer es como un carro, un camión así grande, brusco Bueno, esta es una mezcla de bulldozer Con patas cortas Yo soy un perro canequero Yo soy el perro tradicional criollo Que tiene como una orejita agachada Así lo han pillado Como negrito con blanquillo Como asimétrico Una verdad que nadie le ha dicho Usted es un perro de taller, güey Un perro de taller Qué pecado, los perros de taller Que todo el mundo cree que los están acariciando Y mentiras que están limpiando la grasa con ellos La guama evidentemente es el perro como más O sea, es criollo pero es el más finito de los tres El que es lindo, el hijo que está es lindo Viene como de un labrador Con salchicha Con un salchichita Por ejemplo, los perros de los famosos, güey, los perros de los famosos El perro de Karol G El perro G Se llama Perro G Se llama Perro G Tiene Instagram Que es perro G ¿Ustedes imaginan el perro de J Balvin en un parque? Los otros perros tirándole y él no respondiendo Pero emitiendo unas vibras tan bonitas Barras, barras Nosotros, yo tengo una historia con un perro que les voy a contar Este proyecto es para nosotros desinibirnos y contar nuestras historias Pero ojo tampoco Ah, esto es para YouTube Ahí nos va a aparecer una señora leyendo cartas Nos envía una carta del defensor del televidente diciendo que Mi chico, aquí podemos ver nosotros Mi abuelo, yo viví una temporada en la finca de mi abuelo Cosas de finca, a ustedes no les tocaba mucho Compra un marrano, en un caballo nos vimos los dos Fin, 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 llegamos a la finca donde íbamos a comprar el marrano Y mientras ¿De edad, de edad? ¿De mi abuelo o mía? O del marrano Tenía yo por ahí 12 años Mi papá, mi abuelo entró a la finca a negociar el marrano Y yo me quedé con un perro que tenía a mi abuelo que se llamaba Paqué Ese perro ya murió, Paqué se llamaba Chiste de abuelo campesino Que para cuando la gente le preguntara ¿Cómo me llama el perro? Paqué Mi abuelo era muy estúpido Ya vemos de dónde viene lo descachado De ahí viene lo estúpido Entonces mi abuelo entró a negociar el marrano Y yo me quedé con el perro, paro, con Paqué afuera Y Paqué se vaya afuera Después de tanta trocha, de tanto caminar El perro se vaya echadito, paro Y yo debajo de un árbol me recosté Qué puta calor Cuando me quedé viendo el perro Y el perro tenía un pedacito del nepe Afuera Como un pintalabios que están empezando a usar El chapstick, sí Un chapstick Paquete, tenía el paquete afuera Yo me quedé mirando Y pura curiosidad de peladito, weón Y yo, ve Y yo no sé, como que Dios me habló Y le pelé el nepe, weón Le pelé el nepe, weón Y yo, ahí, yo, pimp Y el perro ni se inmutó, paro Pero como, no es como mega Y yo, pimp Parece normal, lo que haría cualquiera de ustedes Por ahí 150 veces Parce, cuando veo que viene mi abuelo Ya con el marrano que negoció Y el abuelo le dijo No, listo, tócaselo Pero porque chupándoselo Llega mi abuelo, parce Y se para el perro Y listo, me voy a subir yo al caballo Escucho el perro detrás de mi, parce Enamorado Pero enamorado Por Dios Estoy diciendo una historia real Pero entiendan que yo era un niño Sí, ¿entiendes, niño? Y ese perro detrás, marica Parce, conclusión Si usted quiere, dama Si usted quiere que un hombre ¡Elo, parce, velelo! El perro no me ha abandonado Nada, güey, ojo ¿En qué momento se dieron cuenta que eran criollos? Uno tiene un momento en la vida En la que se da cuenta que usted es criollo Ojo, y el criollismo No depende de cuánto dinero tenga usted Ni cuánto éxito tenga usted en su carrera O en su trabajo Eso es una cosa inherente al ser humano ¿En qué momento nos dimos cuenta nosotros que éramos criollos? Gran pregunta Yo me acuerdo Yo me acuerdo cuando yo me di cuenta que era criollo Tenía por ahí 15 años Y nos llaman para trobar Vale, cuidado ¿Se acuerdan cuando fue candidata presidencial en Colombia Una señora que llamaba Noemí Zanin? Claro ¿Se acuerdan? Sí Bueno Muchos de aquí no se acuerdan porque como son muy incultos Y no están pendientes Para los que nos venden afuera Es nuestra Juana de Arco Antioqueña Porque qué quemada tan igual Esa señora vino a hacer campaña Y nos llevaron a tres peladitos a trobar Y la señora mataba con nosotros Y la señora era ¿Qué es esto tan hermoso? ¿Qué es esto tan hermoso? ¿Qué es ese pipi tan grande? ¿Qué es esto? Entonces le dice al jefe de campaña Le dice Otra seña de ser perro criollo Que enamoran de uno así como que qué ternura Y que una rica se enamore de usted Criollo Criollo Entonces dice la señora Es que quiero que vayan al cumpleaños mío Que voy a celebrar en Bogotá mi cumpleaños Y yo creo que estos niños vayan a trobar a mi apartamento Parce de las primeras veces que yo montaba en avión Criollo Parce de las primeras veces que yo montaba en avión ¿En qué avión? ¿De qué aerolínea? Se llamaba Aerorepública Yo pensé que era Ultra Air La aerolínea más chimba de Colombia No es porque aquí es el gerente ni nada Ni porque nos estén patrocinando ni nada Pero se llamaba Ultra Air Que me acuerdo se llamaba Ultra Republica Nos llevaron Les voy a decir quienes estaban de invitados en ese cumpleaños Para que ustedes vean el nivel de cultura que había en ese apartamento Estaba Andrés Cabas cuando estaba pegando mi bombón No el bombón vivo sino una canción que él tenía que se llamaba mi bombón Cuando estaba vivo Andrés Cabas Que fue la primera vez que yo vi un hombre con ombliguera Y yo decía ahí gonorrea Los hombres podemos usar ombliguera Muchos de las botas Dr. Martin Un pantalón de cuero y una ombliguerita Se veía hermoso parce Andrés Cabas Estaba Andrés Cabas Estaba Fernando Botero Nuestro Este man que es muy importante No Fernando Botero el escultor Ah el escultor El que hizo a mi mamá Fernando Mi chete amo Que hijo de puta Fernando Botero Estaba Fanny Mickey ¿Se acuerdan de Manny Mickey? Claro La dura del teatro pues que Que hoy en la dura del anfiteatro no Ya falleció Estaba César Rincón Que fue un colombiano que vivía en España Que era el mortorero del mundo pues La madre para los toreros No los quiero Políticos, modelos, artistas No, para un apartamento lujosísimo Y nosotros Estábamos ahí sentados parce Que incomodidad Uy parce Uno se da cuenta que es que yo Que incomodidad para ellos Con este lugar Yo sentadito ahí esperando a que nos llamaran a trobar pues Listo, era manchoso De más que olían Ellos te decían Huele como a criollo No, pero no éramos nosotros Era la comida cucho Diz que pulpo huevón Pasaban así con platos de pulpo Que un criollo no come pulpo Yo no Yo decía No tienen algo más pulpito No, no, no Estoy así sentadito viendo a esa gente Cuando veo pasar una cucaracha Por Dios Una cucarachita Pero no cucaracha Esas que ustedes han visto Cucaracha Cucaracha Una cucaracha mona parce Por Dios O sea Una cucaracha con rayitos La hijueputa O sea Una cucardacha Una cucaracha bonita parce Pasó de un tapete Así salió Y se metió a otro tapete Una cucaracha mona Parece tan distinta De las cucarachas Del popular 2 Donde yo vivía En Medellín Iban tacones Parce En las cucarachas Y ese parce Miraba feo Con bolsito de Luis Vuitton La cucaracha comía mejor que yo Marica En ese apartamento Y uno tiene una cosa de criollo Y es que uno quiere conversar Con la gente Uno quiere como Entrar en el ambiente No y trovador Todos me ignoraron Si por Dios Yo me acuerdo Esto es real Poco fue que me murió Ay señora Ay señora Fanny Mique Me acuerdo que está ahí parada Y yo así como Para hacerle la conversa Y yo Doña Fanny Que mucho teatro Y doña Fanny Si Bastante Doña Doña Fanny Cuando va a meter la trova Pues al oficial de teatro La señora Nunca Me dijo así Por Dios Se los juro Lo que les estoy diciendo La verdad Nunca Y estoy tan perdido Con los invitados Que hay un momento En que quedo yo No sé por qué Después de haber trovado Vienen y lo felicitaron Porque pues puede que Uno sea criollo Pero es talentoso Y todos los invitados Lo felicitaban a uno Y quedo así al lado De ese rincón El torero Y quedo yo ahí Yo no sabía Quién era de man Yo no sabía Quién era Por Dios Yo no tenía ni idea El rincón Me sonó el apellido Y yo dije Entonces que Muchos goles Pues con la elección Por Dios Ahí dije yo La chimba Yo voy muy criollo Es que te tocó Estar muy abajo En un lugar muy arriba Eso es un golpe Muy brusco Cuando dio cuenta Que era Uy No quiero ni acordarme Yo me fui a ir a Bogotá Y empezaba a trabajar En medios Como libretista Y tal Tragaran caracol Apadrinado por mi tigre Y se dio la oportunidad De ir a rumbear Con Lina Tejey Amiga bien Y yo fue puta Mi oportunidad Mi oportunidad De ver en nueve meses A un niño Martínez Tejey Es mi momento Es mi momento Padre Y me voy yo Para un centro comercial Para el titán Y yo me voy a comprar La pinta más chimba Para impresionar a Lina Tejey Hay un dato importante Lina había terminado Con Andy Rivera Entonces estaba en la tusa Entonces estaba en la tusa Este man dijo Mi oportunidad Yo lo veía como mi rival Andy Rivera es mi rival Me voy a ir a comprar la pinta La mejor pinta Y yo veo una bota Brahma Pa La bota Brahma Pega donde sea Dije yo Me da esa bota Brahma Seisienta a Luka Yo seisienta a Luka Le tiene que gustar Una tejey Bota Brahma Yo listo Con que combino La bota Brahma Pero que este piro Compra la pata Es un poquito más grande Que porque el piel Está creciendo Es que las uñas Me crecen muy rápido Yo botaba Brahma 45 Bota Brahma Yo con que combino La Brahma Para impresionar a Lina Cuando veo Una camisa leñadora Rojito De cuadritos Blanquitos Yo voy con mi Brahma Y con mi leñadora Que le meto De exclusiva La pinta Chaqueta De cuero café O sea La pinta De mayordomo Yo creo que yo Lía mierda De marrano Ese día Fuimos a un carajo Y fuimos a un carajo Pero cachezudo Y Lina me vio Y yo listo La Brahma La leñadora Pero porque el machete Hay un momento En el que uno Ya tiene éxito Ustedes en sus vidas Ya tienen éxito O nosotros En nuestra vida Tenemos éxito Y decimos Pues como voy a ser criollo Si ya soy exitoso Y vuelve el criollismo Y le dice Usted es criollo papito Todos los días Le tocó No el hombre Usted ya Usted ya siendo exitoso En el momento De Dios Que no le voy a abandonar La cariña Yo tengo una historia Que más que cómica Es muy hermosa Porque con la historia Yo definir Qué es la amistad Estamos en Miami Miami Florida Con los Sí, sí No hay Miami Caldas Con los alcohólicos Estábamos en un paseo Ellos fueron a un toque Y nosotros los acompañamos Y los empresarios Y los empresarios Se nos llaman Un yate Lleno de viejas De manes Eso parecía El yate Rodolfo Hernández Parce Todo el mundo Bailando Puras chimas Y toda la gente Sin zapatos Y sin medias Y ahí fue donde A mí se me descompuso El viaje Cuando la gente Se quitó Las medias Porque criollo Que se respete Tiene Onicomicosis A eso Súmeles Que yo Tengo un complejo Con los pies A mí los pies Me pasan feos Y que tenía Una uñita enterrada Y un dedo Meñiqueñato Entonces Estábamos Un onicomicóxico Y un uñi enterrado Viendo Como todo el mundo Se quitaba Las medias Y los zapatos Y entraba Y te Y te Y nosotras Ahí Cucho En el hangar Eso es un hangar ¿Cómo se llama Lo de los barcos? Bueno En la terminal De los barcos Ay parce Que momento tan incómodo Éramos este marica Y yo escucho Que nos vamos Por un molo Por dios Esos vanes sin zapatos Ahí Yo no voy Y lo que más rabia Me dio Los alcohólicos Parce Que son más criollos Que nosotros Unos pies hermosos Que conorras Para tener pies bonitos No tienen pies de rapero No tienen pies de rapero Tienen pies de diseñador De interior Yo me imaginaba Que los pies de los raperos Tenían así Un juanete con gorra No Por ahí Un callo Haciendo así Un derongo Un derongo Un original Juanete Que rabia Y ese marica Y yo sufriendo No íbamos a entrar Cuando por allá Yo vi que Julián Nos vio Julián estaba por allá Cuadrando cosas Y nos vio Y él vio la situación Y se quitó Y se quitó los zapatos Se iba a quitar las medias Cuando nos miró Y entendió la situación Porque ese trauma Lo tienen siempre Y los vi sudando Y entendió la situación Y se subió al yate En medias Y nos dijo Muchachos Vamos En medias Y lo que yo y yo Nos miramos Como que Este es nuestro amigo Hijo de puta Esto si es un amigo Claro ya éramos tres Entrando en medias Ya no era raro Normalice Normalice la situación Normalice la situación Yo apenas entré Una viaja Y me miró Oye está en medias Y usted Ah es normal Y ya cuando estuvimos en el yate Dijimos Ya en medias Julián Yo tuve Yo tuve una experiencia Ya pues más cercana A esta época Y es que Cuando uno empieza Nosotros ya estamos En un momento muy bonito En donde aceptamos el criollismo Y lo disfrutamos Y convivimos con él Muy cómodamente Pero uno pelea con eso Cuando no es consciente Y lo que hacemos Los críos Yo apenas cogemos Un pesito En mi caso Es comprase una moto Chimba De gama alta Apenas recogí unos pesitos Uno cree Diga la marca Que con eso No una De gama Una motico De tres letras Acate No acate ojalá Acate es chimba No es porque Este el gerente Acate 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 Lo mejor Yo sueño Con ser domiciliario No más fácil Eso es antipolicía ¿O qué? No Chimba Bueno El caso es que Tenía yo mi motico Y había que cambiarle Un repuesto Y hoy yo al taller Llego ya auto germana Y como seré Que uno de los mecánicos Me dice Marce Le van a cambiar Esa batería Pero aquí Eso es muy caro Y esa batería Es genérica Si usted va A la valladera Y consigue ese mismo repuesto Que es exactamente El mismo Le vale la mitad Y yo Tiene todo el sentido Criollo Buscador No pero yo no Los charros que yo no busqué Eso El man me miró Y digo Este man le sirve Este Él asumió Me voy para la valladera Parqueo mi moto afuera Mira parce Este repuesto El man lo busca En un catálogo Si claro Mira Te vale 420 mil pesos Yo listo Y iba a sacar la plata Y me dice No pagá allí en la caja Me fui para la caja Eh parce Mira Le entregué un papelito El man me dice Son 375 mil Y yo Yo fui educado Por profesora A mí De una dienote No tenés un error Él me había hecho 420 Y el man me mira Y mira mi moto Y dice No te hice descuento De mecánico Asumieron que era mecánico Es que iba con un perro Y se limpiaba con un perro Así Y le dije No me hagas ningún descuento Malpario Usted se da cuenta Que alguien escribió Pero la expresión es Que usted Usted fue en plogo Cuando usted es crioll Y usted no dice Nunca en la vida Va a decir No existe La mínima posibilidad ¿Qué dice uno? Me lo tienes que mamar En reversa Sí, sí, sí No Si un criollo Al jefe No le dice jefe Pues si está él presente Si le dice jefe Pero si no está ¿Cómo le dice uno? Y las pilas que viene Don Chim ¿Usted me ha dicho así alguna vez? Parlo con la vaca Sí, sí Sí dice así Dice así ¿Qué hicimos? Le hicimos Le ha dicho ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? Un criollo No, un criollo no dice Oh, está lloviendo Dice Jue puta la ropa Yo no sé Porque los criollos Siempre tenemos ropa Para secar Para usted en la vida Le puede ir bien Pero usted llega a un edificio Chimba, parce Y usted es al que regañan Porque pone a paticos En el balcón O en la ventana Que dañan la fachada Sí Un rico en diciembre Por ejemplo Es que un rico Un criollo Por ejemplo En diciembre No va a parar un taxi Y que el taxi pase derecho Usted no dice como Seguro tenía otra ocupación ¿Qué dice uno, cucho? ¿Qué dice uno? Esta gonorra Tendrá mucha ¿O qué, piro? Nos vemos en enero En enero hablamos mío Por eso es que la gente Previere ue Sí, sí Un criollo Por ejemplo Va a cortar algo Va a cortar una carne Y no le corta Un criollo no dice Oh Al cuchillo le falta filo ¿Qué dice un criollo? Corta mal el chino Esa gordo Tiene una fijación Con el chino No, me va a poner a editar Tanto esto Es que esa palabra Es muy del criollo Yo quiero ver Qué tan criollo Es la gente que vino Y la manada de hoy Qué tan criollo es No, no, aquí hay criollitos Yo tengo un criollímetro Y Me voy a bajar Me voy a bajar Y estáis No voy a bajar el cierre Y voy a sacar el No, mentira Vamos a bajar Yo no sé si estoy dañando El corte de cámara Pero vamos a bajar A que la gente me diga Ey, pero saltas Mira, mira este criollo Muy criollo El parcero muy criollo ¿Cómo te llamas? Nicolás ¿Y tú? Lorena ¿Hace cuánto son pareja? Diez años ¿Y tú? Nico Nicolás Si el bus no para Donde usted le dice ¿Qué dice? Si usted tocó el timbre del bus O acuérdese cuando andaba en bus Sí, en caso de que andaba en bus Pero si usted tiene cara Es que maneja bus Si usted toca el timbre Y el parcero no para Donde usted le pidió que parara Y no dos cuadras Después de qué dice Voy a bajar para su casa Criollo ¿Qué más muchachos? ¿Cómo la están pasando? Bien ¿Alguien le quiere hacer una pregunta? A uno de nuestros criollos Si se pega en el dedo chiquito Del pie ¿Qué dice? ¿Usted qué dice? ¿Qué dice usted? Dígalo si mío Mi amor Que estamos entre criollo Se pegó en el dedo chiquito Contra la cama a medianoche ¿Qué dice? ¡Jueputa! Criolla va Criolla Criolla Yo por ejemplo digo Oh, creo que me dañé El quinto metatarsiano ¡Ay! Los orígenes de ultra Ultra la mejor ¿Cómo te llamas? José José ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 33 33 José Una pregunta Muchachos Una pregunta Si yo a comprar algo Y se le sale el presupuesto ¿Usted qué le dice al vendedor? ¿Usted cómo se huela ese Iueputa locano? Después de haber hecho Desempacar media bodega Le desempacaron todos los jeans Todos los zapatos Y usted sabe que no le dan las tajadas ¿Usted qué dice? Dame la tarjetita Yo ahorita huelo Guárdamelo ahí No me lo vendas por Criollo ¿Cómo te llamas? Sebastián Criollo Criollo Nombramos al nuevo gerente de Apple Con ustedes Sebastián Buenas noches ¿Usted puede ser ese celular tan chimba? Iris ¿Tus hijos cuántos años tienen o tu hijo? Tengo un hijo de 16 años Que lo tiene al lado Uy qué tiro Qué tiro Como le tiró a la escolta Y dice que quiere al hijo Porque es menor de edad Podrán entrar porque es menor de edad Iris Si tu hijo te dice Una situación que te hizo dar rabia Un acto de tu hijo Y él te dice Oh mamá Es que mis amigos hicieron eso ¿Qué le dices? Entonces si sus amigos lo hacen Usted también Si sus amigos se tiran de un puente Usted también se tira de un puente Mamá criolla Puros criollos Somos puros criollos No sentimos orgullosos No vamos a ser criollos Un aplauso para los criollos Somos criollos Y díganme Si ustedes no se sienten orgullosos Cuando ven algunos personajes Que triunfaron en la vida Y no niegan su criollismo Les voy a poner un ejemplo El Papa Francisco Yo lo amo Parce el Papa Francisco Es uno de los personajes Más influyentes E importantes del mundo Es el Papa O sea es el Papa Yo me vi la película La de los dos papas Se mantan humilde huevón O sea en serio El otro el que se salió Pues si seguía todos los protocolos Del Papa ¿Cómo es que se llamaba? Bananito 16 Venenito 16 Bananito 16 renuncio Y en el empalme Al Papa Francisco Que era un man Súper tranquilo Sencillo Incha del San Lorenzo Que era un gran cura En Argentina Pero no se las creía O sea de manera del pueblo Conservó el criollismo Mejor dicho Llegó a ser el jefe del Vaticano Y era una papa La papa criolla ¿Papá? Sabe Sabe Muy bueno Parce ese man llegó allá Y le ofrecieron de todo De lo que le ofrecían a los papas De oro De cosas cachés Y el man no aceptó nada Es que caché Decir caché Es muy criollo Es muy criollo Al man le llevaron En una bandeja de oro Unos zapatos de charola Así la cosa más impresionante El man dijo No, no, no Mis zapatos son más cómodos Ya los tengo domaditos A mí no me de esos zapatos Marce ¿Qué hace con los zapatos de criollo? Pudiendo tener los zapatos más finos del papo Es un gesto bobo Pero admirable Le daban la comida más espectacular Que había en Italia Se la llevaban No, no, no Tráeme un asado argentino Le llevaron un niño monito Sarquito No, no, no Tráiganme un criollito Un morenito Para sacristar Voy a hacerte cuenta Que no dijo eso Padre de Woody Despedida de este podcast La chima De esa cristal No, padre Cuidado Además que Él pudo por ejemplo Haber dicho Que no se ponía la sotana Y haber seguido en su aderita O en jean Con la camiseta del San Lorenzo Antes es que se pone esa Que además debe ser incomodísimo Para un padre Ponerse esa batola Eso ni para orinar Con una mortadela Que les ponen aquí Una mortadela aquí en la casa Y una batola Para orinar Esas sotanas Tienen una aberturita Hacia la altura de un niño Eso es una crítica Es una crítica a la iglesia No, no, no Porque yo tengo hijos Y eso es muy criollo Cuando ya uno es papá Uno no Cuando uno es papá Uy, que uno está tan rápido Pero es que es una realidad Y además no estamos diciendo nada Que no sea verdad Les tengo otro personaje criollo Diga Juanes Ustedes que dicen Que Juanes es criollo o no Obvio Fue Sí Obvio Fue la primera estrella internacional Que salió en televisión Internacional Diciendo Que chimba, parce Para mí, Juanes es criollo Usted por qué dice que fue No, incluso en ese momento Ya está dejando de ser criollo El criollo sí Es ser de Carolina Y toda su historia Lo vuelve criollito Pero él dejó de ser criollo Hoy no es criollo Hay un momento de ruptura Es amigo mío además Para mí lo era Y acá no es Juan la buena Y es muy amigo de Loki Y es buena gente Pero Ha estado tan bueno, parce Muy lindo Yo soy heterosexual Flexible No demasiado Flexible ¿En qué momento De ser? No, no Un día Yo estaba ahí Esparchado en el celular Y dice que Juanes está en un envío Y me meto yo Y él dice que Atención Una historia sorprendente Y yo de qué le pasaría A Juanes Les quiero contar No, no Ocho mil conectados Esperemos el millón Y espero Hay un ratillo Y yo de qué le pasaría Y es que no Gente Me pasó la cosa más sorprendente De la vida La cosa más loca del mundo Salí de un centro comercial Y fui abrir mi camioneta Tesla Abrió Me monté Y me vine para la casa Fui a sacar mi morral Oh, me robaron Mi morral estaba ahí atrás No estaba Y me di cuenta Que me vine en otra Tesla Igualita a la mía Que por casualidad La llave ¡Abre! ¡No! ¡Qué loquito! Y yo, weón ¡Qué loquito! En ese momento Yo dije El carnet de criollo Me lo entrega Y me dijo A un criollo No le pasa Desconectado a la realidad Se desconecta Y aparte entender eso Como una gran historia En ese momento Usted ya dejó eso Es una gran historia Para ricos, ¿no? Para gente Que se hagan Es que no es de ricos Porque es que vuelvo y digo El criollismo No tiene que ver Con plata o no Delante de la mano ¿Cuántas personas Aquí tienen Tesla? Nadie Cucho, nadie Pregunto ¿Hay Tesla en Colombia? Sí, sí, sí ¿Sí? Sí, sí Yo había visto Vamos a robárselas A esos piros ¿Parse, sabe qué? ¿Os piros qué creen Para tener Tesla, cucho? Parce, vea, ¿sabes qué? Yo no juzgo a Juanes, weón Porque a mí me pasa Una historia idéntica Sí, me voy para el tesoro Que para los que viven afuera Es el centro comercial Aquí de los ricos ¿Qué? Me voy yo para el tesoro Esperen un momentico No se lo belisco Me pasó lo mismo que a Juanes Me voy para el tesoro En mi Doster Que es una chimba Parqueo mi Doster Voy, hago mis compras Mis averiguaciones Mis averiguaciones Vuelvo al parqueadero Estaba mi Doster ahí Y alado una Tesla Pero igualita Se lo juro Igualita, parce Yo abrí la Tesla Me monté Yo no sé Si habían dejado ahí la llave Pero eso prendió Y me voy yo en la Tesla La parqueo en mi casa Cuando me bajo Me doy cuenta Yo, me trajo una Tesla Me tocó dejarla para mí ¿A quién le voy a devolver eso? ¿Vos se imagina ese rico Yendo al club En la Doster de la Guava? Así que pobreza Tengo otro personaje criollo Le tengo otro Ustedes me dicen Si es criollo No Entonces conclusión Juanes ya no es criollo Dame un beso No, que va a ser criollo Juanes Ya no dice Que chimba parque Dice que qué chévere Entonces conclusión El papa es criollo Juanes ya no es criollo Ya no es criollo Les tengo otro personaje Maluma ¿Ustedes qué dicen? ¿Ustedes qué dicen? Levanten la mano ¿Quién dice que Maluma es criollo? Es hermoso Y levanten la mano Los que dicen que Maluma Ya no es criollo Ay, Gonor Yo estoy de acuerdo No, Maluma Es que uno con esa cara No puede ser criollo O sea, es que hay criollímetros Como decía usted Póngale a Maluma Un trapo rojo en el hombro Y póngalo a cuidar carros Nadie le cree que está cuidando carros Es hermoso Para, imagina a Maluma Parqueando carros Que usted llegue a parquear un carro Y haya un malumita ¿Cómo sería? Malumita diciéndole Hey, ¿qué tal Pringesho? Pringesho, dale, dale Pringesho, dale Métemelo Métemelo a la derecha Métemelo Ahí, ahí Métemelo Métemelo Dale, dale Pringesho Pringesho ¿Qué se me quedan parqueando Para pasarla? Bien Parce Eso no No, yo no le creo No le creo Por ejemplo, Loki ¿Qué está exigiendo hoy? ¿Qué se sueña exigir? Parce, ya ustedes no sabían Pero yo soy muy exitoso No, no, en serio Yo hago esto más como por ustedes Pero yo ya Muchas gracias De hueviputa Yo ya lleno Yo ya lleno auditorio En todo el mundo, muchachos Por Dios Esto para mí es como más como Por acabar con la violencia de Medellín Pero yo Por arrebatarle Parce, no vea Yo les voy a decir la verdad Yo sé que ustedes me ven ahí Y dicen Ay, no, el comedante más exitoso del país Parce, soy tan tranquilo Sí, sí Yo les voy a decir la verdad Yo les voy a decir la verdad Yo tuve un manager Un manager que me ayudó a crecer mucho Se llamaba ¿Decimos el nombre? Se llama Se llama Se llama Sí, Andrés Felipe Silva Gran amigo Amigo de nosotros Parce, un gran manager Me ayudó a ser un gran artista Me acogió cuando yo era Por un montañerito Y me dijo Usted va a ser un gran artista Parce, si no que ese man cometió un error Él es muy gomelo La verdad Y yo soy una nea Parce Y entonces ese man Éramos un contraste muy raro Parce Y entonces ese man Venía a trabajar con Ricardo Montaner Con Andrés Cepeda Y con Carlos Vives Y el man cuando empezó O sea, el man la vida Le dio duro Fracasó Y empezó a trabajar con él Y eso es muy cierto Y yo lo viví Porque cuando eso Yo estaba empezando a trabajar con Loquillo Y ese man era muy gomelo Muy gomelo Y ese man quería darle un estatus Que Loquillo no se merecía Ni se merece aún Y recuerdo que ese man Nos prohibió La comunicación directa Con Loquillo No, no Es que Loquillo es el artista Nosotros éramos una banda De cinco músicos Loquillo Usted no tiene nada Que hablar con Loquillo Si ustedes tienen que decirle algo A Loquillo Me lo dicen a mí Y yo se lo digo Y yo era muy amigo De este hijo de puta Nosotros íbamos en un taxi Yo con él al lado Y yo le tenía que decir Al taxista Jefe Le puedes decir a Loquillo Que si no me lo muerde Por favor No solo eso No solo No nos prohibió La comunicación directa Llegábamos a los shows Y ya había dos camerinos Uno VIP para Loquillo Y uno de interés social Para nosotros Y como es este hijo de puta Vamos a hacerle un camerino A los músicos Y como será Loquillito Para que vivan sabroso Y como pasábamos De rico Entre todos Los músicos Éramos tan parceros Y este hijo era tan criollo Que nosotros Era nuestro camerino De interés social Sin ventilador Eso todo chiquito Sin espejo Y él había en su camerino Con whisky Con mujeres De nubes Y aparecía A los cinco minutos Y es que Muchachos ¿Me puedes conocerse aquí? Quiero darle una enseñanza A los empresarios Porque es que Los músicos cotizados Piden cosas ya Extrafalarias Contraten Los mismos artistas Pero de yo me llamo No contraten al Sol de México Y pucha Que paralizan el mundo Que son huevo Ni el que canta Listo Ya Palcos de 70 millones de pesos Listo Para yo no digo Un concierto Que exigiríamos nosotros ¿Por qué? Pero si es un voto Grabo exitoso Yo Ah Que un proyecto En Canadá Y yo Ah Todos los tiquet Tiquete Llegué como pueda Llegué como Sí, no Esos postes Están muy cerquita Después de este capítulo Vas a exigir cosas El de las fotos Y si no te las dan Yo te las brindo Yo soy neutro sexual Flexible Sé que exigiría Donde fuera talentoso Yo no sé Si llegó Si fuera que Vamos Yo no sé Cuando sea rico Y No rico Está ya Yo no sé Cuando sea Pronto rico Que uno logra Estás como Poncho Zuleta Yo Pero Poncho Zuleta Se haga de cuenta Que usted ya Es un rockstar Y que llena Estadios No lo puedo Dimensionar Porque no lo he vivido No sé Cuando sea rico Pero en este momento Exija Exija Un empresario Me di la oportunidad Que me diga Exija lo que quiera Para que el crédito Hipotecario Este mes Exigencia de camerinos Cuota de la tarjeta El arriendito Hoy se la encuesta Hoy la gente pidió En mis redes sociales En Instagram La gente pidió Que pedirían Julio Vanessa 0750 Dice Loquillo una noche contigo Vanesa dice Que en su camerino A loquillo quisiera ver Se nota que no me conoce Porque yo soy bueno Esparrón capellerro Si me metí a su camerino Yo soy muy criollo Así que que falla Me le robo las frutas Las aguas Las gaseosas El Red Bull Y las toallas Criollo Criollo Esto es lo que creo yo Villada 1209 dice Tres grillas bailando Villada Pedía tres grillas bailando Villada Por Dios Tres grillas de Adon De fase 2 Tres grillas bien lindas De cosas grandes Ese es Villada o Rodolfo Hernández Criollo 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 Esto es lo que creo yo Criollo Juan Felipe 1405 Dice Cinco mil de pan Por eso es que las cosas En la vida no se les dan Puede exigir lo que quiera Y el tipo pide cinco mil de pan Si está con nosotros en el camerino Si está con nosotros en el camerino este campeón No le daremos cinco mil de pan pero si cinco mil de salchichos Criollo 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 Esto es lo que creo yo Lucho Debe ser que lo carguen en mañas Debe ser que la caga como político en campaña Criollo 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 Esto es lo que creo yo Alejo Guti dice Que me carguen pa'onde vaya y que no tenga que caminar nunca Que lo carguen pa'onde vaya Yo me iría a eso Si él quiere que lo carguen y no quiere caminar Que se meta la autopista norte Y se deje atropellar Que lo carguen Que lo carguen Que lo carguen a toda hora Como está haciendo Juan Pablo económicamente Desde que conoció a su señora Criollo Criollo Esto es lo que creo yo Hey man Villarreal Dice Que diría una tanga de Karol G Una tanga de Karol G Rico Y como diablo saber Si es de Karol G O es de otra por allí Como saber si no la sacó De algún baúl Debe ser porque tiene un pelo azul Como saber que es de Japás De Karol G Que tiene nivel Porque adelante se le ve la bichota Y si la ve por detrás se le ve la Noel Criollo 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 Esto es lo que creo yo John Bro De esas que son raras y tiernas Que tienen dos senos arriba Y el otro seno lo tienen entre las piernas Criollo 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 Esto es lo que creo yo Salió Trovador del parque de Río Criollo 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 En el mes de agosto de este año Voy a hacer una pausa en mi retiro Y voy a hacer Trova Voy a volver a un festival de Trova picante Como por darle gusto a la gente Que extraña a Loquillo Trovando Juanpa A su vez Heredó ese trono Que yo Abandoné Y se ganó todos los festivales de Trova Habidos y por haber Compadre ¿Quieres venir a hacer una actividad con nosotros mi hermano? Para cerrar este capítulo Si quieres Eso Oiga y está bueno el hijo Venga hay que decir Venga para que se animen a salir El que gane esta actividad Se gana un tiquete doble De Ultra Air Un tiquete El que gane esta actividad Se gana un tiquete aéreo doble O sea Con su acompañante o su pareja A uno de los destinos que tiene Ultra Air Que es uno de nuestros patrocinadores de Perros Criollos Vente para acá compadre Vente para acá ¿Cómo estás hermano? ¿Qué más flaco? ¿Cómo te llamas? Juan Diego ¿Podrías darme un abrazo? No, no, no Tengo acá al otro Tengo acá al otro Me siento tan protegido como Juan Diego ¿Quieres venir a participar por un tiquete aéreo mi hermano Con tu acompañante o tu pareja? Con cualquier destino de Ultra Que es Abejorral ¿Cómo estás mi hermano? ¿Cómo vas? ¿Cómo te llamas? Miguel Miguel y Juan Diego Listo Vamos a pedir un aplauso para Miguel y Juan Diego Sí Un aplauso Y para Julián Porque qué buena elección Vamos a conversar Ey, si es verdad lo de los tiquetes Véanlo sacar Sí, sí, es real, es real Ultra Air es nuestro patrocinador Ey Juli, Juli Vos sos muy cacorro Que no escogiste a los dos manes más chingas que había Qué rico No, sentado no se veía ¿Qué van a hacer ahorita después del show? Ir a dormir ¿Y usted? ¿Usted sabe que no? ¿Para la casa de quién? Porque podría ser a la mía Enzima el criado Vale, cuidado pues Muchachos, vamos a hacer lo siguiente Nosotros ya no trovamos Porque Estamos muy ocupados Andamos en otras situaciones artísticas ¿No? Pero nosotros Desde hace un tiempo Nos dedicamos a ser coach de trova A enseñar Somos maestros de trova Juanpa se ganó todo lo que quiso en la trova Yo me gané todo lo que quise Pero hay mucha gente a la que hay que compartirle nuestro conocimiento Te puedo decir delicia Hazte por acá, delicia Juan Diego y Migue Lo que vamos a hacer es lo siguiente Nosotros hoy Les vamos a dar un curso express de trova Les vamos a enseñar cómo se trova Que es algo muy criollo Muy de nuestra tierra Y que con mucho orgullo A cualquier lugar del mundo A donde vamos Siempre decimos Nosotros somos trovadores Lo decimos con mucho orgullo Les vamos a enseñar No, pero Migue se ve bien con el sombrero Ganadero Ganadero Malumita ¿Quién está de acuerdo que se ve lindo con el sombrero? No, no se ve criollo Venga, yo veo a Juan Juan de vos Con todo respeto Para un desmovilizado del M19 Podría ser presidente Si te lo propones Listo Ya está claro Ya está claro Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros muchachos? Tienen a su lado A dos maestros de la trova Nosotros tenemos a nuestro lado A dos delicias Entonces, ¿qué vamos a hacer? Les vamos a enseñar rápidamente De qué se trata la trova Que es algo tan autóctono de nosotros Tan criollo Pero ustedes tranquilos Trovar no es fácil Y nosotros lo sabemos Que pasamos ese proceso Les vamos a ir diciendo al oído Tips, ideas Y ustedes van construyendo su trova En este momento Los voy a dejar que escojan Maestro de trova Migue y Juan Diego Juan Diego No, lo que va a hacer es Lo que va a hacer es Listo Los dos musculosos Nos vamos a hacer a este lado Y los dos gordibuenos Se van a hacer allá Entonces, Juan Paz es el maestro de Migue Y yo soy el maestro de Juan Diego Vamos a enseñarles a trova rápidamente Y ustedes al final van a escoger Al mejor trovador criollo Que apareció hoy Y el que gane Se gana dos tiquetes Con Ultra Air A uno de los destinos de Ultra Listo Con toda Juan Diego Listo ¿Quién empieza? Guama Arranco yo Listo Yo te voy a ir diciendo Ideitas y tú las Listo Buenas noches para todos Mi nombre hoy es Juan Diego Y les aseguro que A esta loquita le pego Para ganarle a Juan Diego Musculos no necesito Pues los que usan esteroides Lo tienen más pequeñito Se nota que es ordinario Y a mí lo Ramplón me asusta Ya empezó hablando de miembro Porque es lo que más le gusta Dice que me van ganando Yo, yo, yo El gimnasio no me gana Y más con un musculoso Me parece una lesbiana ¿Qué opinan ustedes De que ya después de ese curso Los dejemos hacer una trovita Cada uno solito A ver qué tanto aprendió ¿Les parece o no? Siga, ¿le dio miedo o qué? No, ya vamos ganando Pero a ver Tú como le vayas Juan Diego Ya entendiste De qué trata la trova Rima el segundo verso Con el cuarto Versos octasílabos Rimas consonantes Usted es capaz papá Usted tuvo el mejor maestro Háganle Juan Diego Usted es el mejor A él le da miedo empezar Ya se cagó aquí a mi lado Porque sabe que le gano Porque es un afeminado Oiganseme muy bien El parcero está nervioso Y si ustedes se preguntan Es porque tiene la nariz Como un pipí No rima pero es verdad Juan Diego Ya vino a hablar de pipís Igualito que el maestro Pero si quiere hablar de pipís Allí atrás yo se lo muestro Pero qué me va a mostrar Si haces eso aquí le chilla Para qué va a sacar ese pipí Si parece una espinilla Se acabó Se acabó Acá mela Y se acabó ¿Tienen un ganador o no? ¿Tienen un ganador o no? Esto es democracia Buenas noches Está bastante dividido el pueblo Que iría a ver hijo de puta Aplausos por Miguel Aplausos por Juan Diego Gana Miguel Yo creo que es un empate técnico El ganador de esta noche El primer capítulo de Perros Criollos Que se lleva dos tiquetes Y de regreso a uno de los destinos De Ultra Air Nuestro patrocinador Es Juan Diego Un aplauso para Juan Diego ¡Juan Diego! Ahí está papá Felicitaciones Juan Diego Felicitaciones Qué lindo hermano Gracias Puta Qué rico Me sentí tan protegido Apretado duro Me quedo oliendo la mano Amigos Nosotros somos tres amigos Tres criollos Tres perros De la manada de ustedes Y si les gustó Quiero que ladren Con esas palmas Nosotros somos Perros Criollos Muchas gracias por venir hoy Los queremos mucho Hasta un próximo capítulo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!